bitcoin y ethereum van a subir van a bajar que va a pasar con los altcoins sobre todo eso voy a hablar en este vídeo bienvenido a buenos días cripto me amo ron y ron y soy de alemania y todos los días puntual y confiable como los piso yo publico varios vídeos sobre criptomonedas yo también tengo aquí abajo un canal en telegram en este canal en casi hay 30 mil personas es el canal más grande de habla hispana de criptomonedas en telegram por algo será puedes entrar en este canal totalmente gratis pero vamos a entrar ahorita hay contenido mira tenemos aquí bitcoin es el chart de una hora y realmente hubiera yo pensado que una vez que estamos por encima de los 61 62 ya llegamos hasta los 64 900 dependiendo en qué exchange has mirado casi 90 65 y yo pensé que vamos a tener con fuerza ya una subida mucho más alto pero ayer lo que pasó fue que tú sabes que con base es la empresa más grande más importante en el mundo de las criptomonedas y había unos pequeños problemas la gente tenía más expectativas pensaban que sube más luego bajó en pleno lanzamiento luego inclusive dejaron de negociar la acción en la bolsa entonces eso causó un poco de inseguridad y pico en equipo se desplomó sin embargo estás viendo aquí que yo veo que hay una línea de soporte que hemos respetado aquí una vez dos veces tres cuatro cinco aquí bajamos un poco aquí otra vez se ofreció soporte aquí ofreció soporte porque porque eso nada más aquí es un week pero tú ves que como tan rápido tan rápido comprado todo porque ves aquí esos piquitos esos weeks porque eso quiere decir que el precio bajo hasta acá pero cero en esta hora acá es decir que todo eso fueron compras 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 ahora vemos otra vez que bitcoin está testeando testeando este nivel yo espero que este nivel aguanta que no vamos a romper eso y creo que vamos a seguir aquí ya otra vez hacer eso otra vez entonces regresar en estos canales pues eso es lo que yo pienso que va a pasar si vemos ahorita el chart de cuatro horas entonces estás viendo aquí que pues ya hemos pasado por esta por esta resistencia y realmente aquí bueno vamos a ver esto esta es la línea que había formado para este triángulo y si en el chart de cuatro horas se ve hasta un poco diferente ahí tenemos todavía un poco de de juego bueno si la vamos a trazar así entonces hasta 62 62 115 podríamos bajar aquí en baby sin tener ningún problema pero bueno vamos a ver vamos a ver qué dice bitcoin vamos a ver qué dice el mercado yo creo que las noticias son muy buenas y realmente bitcoin debe de agarrar otra vez fuerza el volumen también estás viendo bueno aquí para el breakout obviamente estuvo bueno luego para la subida también la bajada también bastante volumen pero después si lo comparas con este aquí no es mucho 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 volumen pero tampoco es muy poquito no lo deseo creo yo pienso que vamos a ver precios más altos ahorita a través a corto plazo una pequeña corrección pero después vamos a respetar esta línea ok qué pasa con la dominancia mira la dominancia pero en el suelo mira aquí en la última la última esperanza para pico en esta línea de tendencia ofreció un poco de soporte luego otra vez otra vez intentó pero ya ahorita es resistencia y ya estamos ahorita en este momento por 54 por ciento 54 por ciento quiere decir mira que estuvimos ya hasta casi 53 quiere decir que la gente está emitiendo más 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 dinero en altcoins y por eso en nuestro grupo de swing trading tenemos ahorita totalmente enfocado en hacer swing trading con altcoins te voy a enseñar hoy un icon que nuestro analista había aquí publicado y obviamente mi dibujito aquí tú estás viendo todavía está estamos aquí aquí en esta en este triángulo atrapado y mira mi pequeña línea tan bonita pues ya ya se están desviando como dicho voy a hacer un nft de eso pero pronto ves que estamos todavía dentro de la zona que yo estimo que vamos a estar por por lo menos por los próximos días hasta lo mejor mira 20 de abril hasta 9 de mayo no creo que va a pasar mucho aquí pero bueno vamos a seguir aquí en el canal te mantengo informado ahorita ethereum acuérdate ethereum ayer también te la había enseñado y aquí tenemos estas líneas esta línea fue el máximo histórico y mira qué pasa ethereum rompe el máximo histórico llega aquí hasta y mira qué pasó aquí esas son líneas de de soporte soporte y líneas también de resistencia obviamente entonces mira está rompiendo esta línea que primero había una una resistencia luego la ropa y ahorita la resistencia se volvió soporte es decir que es muy fuerte eso es ethereum contra bitcoin estamos en 0.038 si esta esta resistencia si esta resistencia aguanta aguanta se vuelve o soporte de verdad y le ofrece soporte y ya no baja por acá podemos ver precios muy muy altos también etéreo contra dólares porque vamos a decir si llegamos solamente a 0.4 0.4 si 0.04 bitcoin un etéreo y bitcoin a lo mejor sube a 70.000 si entonces eso ya son dos mil ochocientos por un etéreo porque 0.04 entonces aquí también este chart muy interesante de ver y etéreo contra usdt tú sabes aquí eso era mi mitad de mi meta de precio la alcanzamos ofreció aquí bastante soporte y desde ahí siguió su subida y ahorita actualmente está un poco corrigiendo aquí ethereum pero si tú ves eso aquí mira aquí había subido empezó a consolidar subió más consolidó más subió y ahorita está consolidando yo creo que iba a seguir aquí tú sabes que yo tengo mis órdenes de venta en etéreo impuesto en 2.500 dólares ahorita mira esto fue una moneda que yo no he publicado aquí en el canal pero si en nuestro canal de telegram que tú encuentras aquí abajo en el enlace nuestro analista había había ofrecido había recomendado había informado sobre una oportunidad de comprar compound compound aquí entonces imagínate aquí a 469 comprarlo actualmente compound está a casi 40 450 casi ha llegado entonces imagínate imagínate si tuvieras estado en el grupo de swing trading y ayer hubieras comprado vamos a decir por mil dólares mil dólares aquí hubieras comprado dos compound y poquito y aquí a 460 y ahorita está así 500 540 son 80 dólares 160 dólares simplemente por apretar un botón en un día cada día 160 dólares ganarse 160 dólares por día 30 días son tres mil 5 mil 800 dólares tú ganas actualmente 5 mil 800 dólares si no creo que te conviene entrar al grupo de señales ahora xrp mira te quiero enseñar algo ayer ayer hice este vídeo si xrp estaba todavía a precio de 1 70 y aquí este vídeo vieron cuantas personas 5 mil 400 personas 5 mil 400 personas yo dije mira xrp aquí tiene una divergencia o bueno en un patrón no favorable si y puede bajar hasta aquí y ahora mira aquí tú lo ves en el vídeo y pum exactamente llegó hasta donde yo había dicho ahora está todavía consolidando está bajando un poco y pues bueno yo estoy muy cauteloso ahorita con xrp pero si me preguntas ok que veo aquí que podría pasar un guau que está bajando bastante en este momento qué pasó aquí también pero está formando como un canal o una cuña descendente hay que ver si si logra si logra de mantener el soporte pero está bajando 166 yo creo que aquí en este de fibonacci está diciendo que 165 tal vez 165 sería buen precio para comprar xrp bueno vamos a checar mañana muchas gracias por ver ese vídeo final espero que te gustó déjame un comentario y dime cuál al con tú quieres que yo analizo para ti también comparte esos vídeos en redes sociales con tus amigos porque esa es información de valor que cada persona tendría que debería tener acceso aquí abajo tenemos bonos bonos de exchange descuentos en comisiones tenemos cursos de trading tenemos grupos de swing trading tenemos en vivos donde tú te conectas con un trader que hace scalp trading en vivo que tú puedes ver tenemos sorteos tenemos concursos donde puedes ganar 250 dólares en bitcoin entonces entra aquí a esta página y aprovecha al máximo de todo lo que te ofrecemos aquí te veo mañana entonces cuando una vez más te digo buenos días cripto chao muchas gracias por ver este vídeo hasta el final si te gustó este vídeo compártelo comparte en redes sociales compártelo con tus amigos en telegram en whatsapp ayuda a este canal a crecer porque todo el mundo tiene un derecho a tener el acceso a esta información y a la información como puede ganar dinero con que tú no es y si tú quieres ganar dinero con que tú no es aquí abajo cuenta todo todo que tú necesitas un grupo de swing trading donde cada día tú recibes señales que comprar y cuando vender hay un enlace para un unas sesiones en vivo donde hay una persona en twitch un trader profesional que tú puedes seguir sus pasos simplemente hacer lo mismo que te va a hacer un mismo que hay aquí bonos en baile 200 dólares por registro y el primer depósito hay aquí también en binance descuentos en las comisiones nosotros usamos para hacer trading binance y bailen también hay un sorteo hay un concurso donde puedes ganar hasta 250 dólares entonces te conviene aquí checar aquí abajo en cuentas todo lo que tú necesitas para tener máximo de éxito en criptomoderas sacando el máximo beneficio entonces checa todo aquí y te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días chico chao